Sigo encerrado en estas cuatro paredes Hay veces quisiera sentir la lluvia tocando mi piel Además eso no me ha pasado, nada más me acuerdo de los ayeres Mi problema es grave pero no suficiente Siendo sincero siempre me acuerdo de ti En la cama siempre estás presente Siempre me imagino a tu lado queriendo volver No tardarás, no importa el lugar Los años siguen pasando, quiero volver Más no sé qué hacer Platicando con mis compas, más me acuerdo de ti Aquel atardecer, besando tu piel pegada junto a mí Yo te quiero junto a mí, no pienso más No sé qué hacer, estoy desesperado Porque vuelvas a mi lado mi hermosa mujer Yo quisiera tener que a mi lado Nunca pienses que te he olvidado Siempre serás mi amor malandro Así es Que te iré recordando Aquí estaré esperándote Te imagino tocándome Claro A tu lado despertando Tu amor rodeándome Así será Mari Quintero Kraken Venu México y Colombia Yo quisiera tener que a mí la piel Yo quisiera tener que a mí la piel Nunca pienses que te he olvidado Nunca pienses que te he olvidado Siempre serás mi amor malandro Así es Que te iré recordando Así estaré esperándote Yo sé que sí Te imagino tocándome Claro A tu lado despertando Tu amor rodeándome Así será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!